¿Qué ha donado la gente? Entonces, tenemos que dejar un poco libre y ya ahora salen para San José con lo que hay acá. Y lo que no tenía más preocupado era la escuelita 95, que por WhatsApp empiezan a decirse que faltan cosas en la escuela. Y bueno, y le mandábamos cantidad, pero ya hablé con la maestra y habían recibido cantidad de cosas ya. Y también no solo los niños, sino que los padres precisaban también. Entonces, de 10 niños que van a la escuela, 7 estaban inundadas las casas. Y bueno, pero no, no, la gente dice que ha respondido. Después que empezó a circular ese WhatsApp, dice que ha concurrido mucha gente con donaciones. Y bueno, ahora se van a llevar algunas que hay acá también. Bueno, ahora lo que se precisaba hoy eran botellas para, bueno, clasificar el cloro, ¿no? Que le van a llegar a los inundados. Sí, ahí está, hoy estuvimos pidiendo botellas de a litro, de a dos litros, porque recibimos muchísimas donaciones en bidones de 10 litros y más. Entonces lo queríamos fraccionar un poco para llegar a más gente, repartir más hipoclorito que en este momento es lo que más se necesita para la desinfección de los hogares, ¿no? También el otro día, Sergio me decía, no van tanto a los lugares donde están los refugiados, los desplazados. También van a las casas de gente que quizás queda por fuera del sistema, pero necesita también. Sí, sí, se ha hecho este grupo entre conocidos, nos hemos armado y hemos ido directamente a llevarle y a hablar con ellos, que es lo que les está haciendo falta, y llevarle a cada uno de ellos lo más que podemos, ¿no? Creo que esto sirvió, hoy lo decía el Intendente también, para que la comunidad demuestre ese sentido solidario, porque ha sido impresionante como toda la gente, incluso gente que no pertenecía a ninguna institución, vino a colaborar y ayudar. Sí, sí, gente que ni pensaba y se arrimaba con algo, algo te traían, o de pronto venían y decían, se precisa algo, y más o menos le decían lo que se precisaba, y al otro día volvían o mandaban al esposo con la bolsita, con... No, no, imponente, la verdad que, mirá, se ve que hay, la gente es muy solidaria y cuando se precisa estamos todos unidos, sí. Y ahora, bueno, veía que están empezando a traer útiles también, útiles escolares. Claro, ahora lo que se está precisando son útiles escolares, y ya ahora vino la imprenta Leo, que vino Margarita a traer recién, y sí, estamos recogiendo eso también, todo el que pueda acercar. Ya no vamos a estar acá en la Casa de la Cultura, porque se precisa, y mañana sábado también se precisa, pero pueden ir al espacio cultural, dejarlo en la UTU, dejarlo acá en el municipio. Las donaciones se siguen haciendo, el que tenga, que no ha traído y tiene ganas de traer algo, que venga y se acerque a estos otros lugares, que también van a ser mandados a San José.